Música 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 8.79, 8.44 para la pista número 2 para Gertampetti para el pegador, la rojo 9 y marco 8.44, 8.72 para la pista número 1 Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuertísimo! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte el aplauso para Franco! ¡Está aquí junto a todos sus compañeros, sus amigos del Team! ¡Team Vertua Racing! ¡Franco! ¡Felicitaciones eh! ¡Tremenda! ¡Tremenda lo que hiciste en pista! ¡Estabas en la... ¡Era verdad! ¡Si largabas finito salía! ¡Las palabras de Vertua! ¡No podíamos hacer una buena alargada! ¡Y ya sabía que tenía el auto para solo! ¡Así que bueno! ¡Donde fue peor una alargada! ¡Hizo el número! ¡Hizo el número! ¡¿A quién querés saludar?! ¡A todos los chicos que me dan la mano del taller! ¡A todos ellos! ¡Vos pasas todo! ¡¿No es cierto?! ¡En casa! ¡Todo en casa! ¡Fuerte el aplauso entonces para él! ¡Que se lleva la copa récord de esta categoría radialera! ¡Señores! ¡Está la foto! ¡Está la foto entonces de Vertua junto a todo su Team! ¡Desde La Plata dice presente! ¡Y ahora vamos a aprovechar para... ¿Eh? ¿No? ¿Está el auto o no? ¡Ahí está! ¡Ahí está el récord! ¡Está el auto récord atrás! ¡Así es señores! ¡Sacó la copa y se la lleva para La Plata! ¡Lleva la copa para La Plata! ¡Ahí está! ¡Ahí está perfecto para la foto! ¡Víctor! ¡Un numerito! ¡Víctor! ¡No! ¡No!